El Colegio Salliver ha celebrado el Día del Medio Ambiente en sus aulas. Todos los alumnos de primaria y secundaria del centro han participado en talleres impartidos por el Aula del Mar, donde han aprendido de manera práctica algunas pautas para conservar el planeta. Desde 1974, cada 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente. Para no coincidir con la entrada de lleno en el periodo de evaluaciones, en el Salliver han decidido adelantar la conmemoración. Hemos contratado una serie de talleres con el Aula del Mar para los alumnos desde primero de primaria hasta cuarto de secundaria, con el fin de sensibilizarles con la importancia de cuidar el planeta, el reciclaje, los animales. Para ello hemos invertido un dinero que ganamos el año pasado de un concurso que participamos los profesores y que conseguimos ganar con los alumnos de tercero de primaria, un concurso de reciclaje con la Universidad de Cambridge. Ahora mismo están con un taller del Aula del Mar, trabajando acerca de los animales, los animales marinos, la importancia de cuidarlos y con restos, con lo cual se están viendo diferentes partes de los animales, con la gente especializada. Los talleres han incluido prácticas de física recreativa. Bueno chicos, mirad, estáis haciendo una actividad con el agua, estamos intentando ver como las moléculas de agua están unidas entre sí por una unión que es muy débil. Esa unión podemos conseguir que se deteste intentando llenar ese tubo que se llama tubo de ensayo. Mira, muy bien, lo que pasa es que se te ha caído. Esa unión es muy débil. Intéctalo otra vez. A ver, vamos a llenar el tubo con el agua, lo tapamos, le damos la vuelta y vamos a deslizarle ese tapón para conseguir que las moléculas de agua se mantengan unidas. Y así lo vamos a ver viendo como el tubo estando boca abajo, el agua no se cae. También han trabajado la importancia de preservar la biodiversidad marina, con muestras de diferentes animales, tanto reales como recreaciones. Nos permiten llevar a los alumnos de los contenidos teóricos que damos en la clase a contenidos prácticos, a llevarlos a la realidad de por qué estudiamos esos contenidos, por qué le explicamos esos conceptos y cómo esos se llevan a cabo de manera real en nuestras playas, en nuestra costa, en nuestro litoral. De este modo los niños conocen más de cerca ese medio ambiente que han de contribuir a conservar. Colegios Alliver. Crecer en confianza.